Hola niños y niñas de los primeros años, esta cápsula de aprendizaje es de tecnología. Sus profesoras Marisol Arias, Elinette Sánchez y quien les habla, profesora Serangela del programa Integración, traemos una entretenida actividad. Pongan atención. El objetivo de aprendizaje de esta cápsula es el número 2. Distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los materiales y las herramientas necesarias en cada una de ellas para lograr el resultado deseado. La actividad que vamos a realizar es una maqueta de nuestro país, Chile. Y los pasos a seguir es a través de la elaboración de esta maqueta vas a conocer la forma de los relieves que caracterizan el territorio nacional. También debes identificar el mar, lagos, ríos, cordilleras, los países limítrofes, las regiones de nuestro país. Para esta actividad puedes usar cartón, cartulina, cartón piedra, madera, también puedes usar plasticina, papel maché, greda, témperas, pinceles. Además, para que te sea mucho más fácil, trata de calcar nuestro país, la forma de nuestro país en algún papel para que lo lleves luego a el cartón, cartulina o hoja de blog en la que vas a realizar tu maqueta. Si tienes alguna duda o consulta, puedes hacerla al whatsapp o al correo de tu curso. Estos materiales son sugerencias. También puedes usar tu imaginación para que esto te quede más bonito. Para que tengas algunas ideas, aquí te dejamos las imágenes de algunos ejemplos. Ya para finalizar, solo nos queda mencionar que debemos seguir cuidándonos para poder vernos muy pronto de forma presencial. Te dejamos un beso, un abrazo y que te quede muy bonita tu maqueta.